¡Largaron el premio Liriope! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista, el número 6. Estirá cuerpo de ventaja sobre el 5, a la tercera ubicación viene ganando terreno por dentro del 1. Cuarto, el 3, abierto el 4, más atrás el 1A. Este precede al número 7 y a tres cuerpos viene corriendo el 2. Pasan la señal indicatoria de los 1.100 metros. No hay variante, siempre como puntero el favorito de la prueba, el 6. Estirá cuerpo escaso de ventaja sobre el 5, tercero viene corriendo por dentro del 1. Abierto se viene arrimando el 4, más atrás el 1A. Desde el fondo gana terreno el 7, este viene precediendo el 3. Pasan la señal indicatoria de los 700 metros, el 6 en la verantilidad, el 5 va decididamente en busca del puntero. Acuérrepo y medio abierto, lo viene haciendo el 4, se viene arrimando por dentro del 1. Quinto ubicación para el 7, más atrás el 1A. En mitad de codo hay lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza, el 6 y el 5 en una misma línea. Se viene arrimando por el centro de la pista, el 1 abierto el 4, más atrás el 7. Se enfrentan los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer estos estantes con lucha en la verantilidad. Cabeza a cabeza, abierto el 1, saca pequeña ventaja sobre el 6, que se resiste por dentro de la tercera ubicación. Abierto viene corriendo el 5, por dentro el 4. 150 metros para el disco, el 1 en la cabeza sobre el número 6, que se resiste por dentro. Descuenta los últimos 50 metros para el disco, abierto domina, se impone el 1, estira cuerpo de ventaja sobre el 6. Tercero el 5, cuarto el 4, más atrás el 1A, e incluso salón el disco. Gracias. 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 Gracias.